Hola, hola mi raza youtubera, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted esté viendo este video, en camino una vez más para un video más para ustedes, hoy vamos a celebrar el día de las madres, un saludo especial para todas las mamás del mundo entero, un saludo especial para todas esas señoras, esas mamás que están siempre siguiendo nuestros videos, que se la pasen de maravilla y que disfruten este video, vamos a estar disfrutando, unas familias, unas amistades, celebrando hoy este gran día especial para todas las mamás. Por aquí ya este acercándonos, casi casi este llegando con las familias donde vamos a estar compartiendo hoy en la tarde, pues gracias, gracias mi raza a todos los suscriptores, todos los que están siempre ahí siguiendo nuestro canal, atentos a cada uno de esos videos que Mauro El Calentano Solís hace para ustedes, agradecido con cada uno de ustedes por ese apoyo que siempre nos están brindando, sigan compartiendo por ahí esos videos, no se lo olvide siempre darle like y comentar, sus comentarios cuentan mucho, pongan ahí su comentario, dejen su comentario de como les están pareciendo nuestros videos y trataremos de seguir mejorando conmigo. Gracias. Hola, 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 buenas tardes, pues vamos a comenzar esta tardeada en vivo y compartiendo una sorpresa que le vamos a dar. Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes y muchas felicidades hoy por el día de las madres, a todas las mamás, primero de nada y a usted especialmente, muchas felicidades hoy, bueno, estamos festejando, lo voy a desde hoy el día de las madres y tengo unas palabras aquí que le queremos decir, voy a interpretar los deseos de cada uno de sus hijos, soy yo, de parte de su esposo, el señor Silvino López, para su linda esposa, ok, dice primero le doy gracias a Dios por todo lo bueno que él ha sido con nosotros, por el día que te puso en mi camino y después gracias te doy a ti por todos los años que me has regalado y por todos los hijos que tú también me has regalado, dice por todos los años te doy gracias que tú has estado a mi lado, te amé desde el primer momento, te amo y te seguiré amando el resto de mi vida, dice de parte ahora de parte de sus hijos que es Dora, María Félix, Fermín, Rodolfo, a ti y Neche, Martita López Toledo, para su madrecita a la señora Remedios Toledo de López, dice de parte de sus yernos y nueras, Genaro Santibáñez y Chabelo Albarrán y Benito Osorio y Rolando García, para su querida suegra, muchas felicidades, dice de Reina Santibáñez, ok, pues muchas felicidades también y pues todos les deseamos muchas felicidades en este día y Mauro El Calentano Solís, les desea muchas felicidades a todas las mamás y a todas nuestras suscriptoras mamás que por ahí te siguen nuestro canal de Mauro El Calentano Solís, también por muchas felicidades a todas las mamás en el mundo entero, a todos los que están siempre atentos a nuestros videos y siguiendo nuestro canal, tanto por Facebook y por YouTube, muchas gracias a todos, pues hoy comenzamos con ustedes a compartir, a convivir esta tarde en familia, dos calentanos, vámonos para afuera, vámonos a la fiesta, gracias. ¡Muchas gracias! Yo les bendí a todas las mamás. Salta una que está allá. Ya vemos que está allá. Bueno, pues ahí las felicitaciones y... Vamos allá está la música. ¿Por dónde lo sabemos? Por aquí por la puerta. Bueno, voy a salirme para... Pues muchos saludos, muchos saludos a toda mi raza. Que por ahí siguen nuestros videos. Hoy vamos a estar compartiendo. Por ahí compartan, compartan ese video. Que vamos a estar compartiendo aquí con esta familia. Con la familia López y Santibáñez. Vamos a decirlo. Toda la vida López. Toledo. López Toledo. Bueno, y también parte de la familia Santibáñez. Recuerdo por mi madre mucho. Ahora te digas, bueno. Quiero estar al lado de mi madre. Y yo estaré... Donde extraño mucho y... No aguanto. Chicos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos, la verdad. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Tenemos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día que tú naciste. Nacieron todas las flores. Nacieron todas las flores. Y va bien amaneciendo y a la luz del nieve... Hoy, por ese día, en mayo, te venimos a cantar. Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán. Quienes que a saludar, por la música del Señor. Quisiera ser su destino, para entrar en vueltas ventanas. Y no haré de los buenos días, acostaré en su par. Quisiera ser un santuán, para entrar en vueltas ventanas. Quisiera ser un santuán, para entrar en vueltas ventanas. Quisiera ser un santuán, para entrar en vueltas ventanas. Espero que la estén pasando, a lo mejor, aquí. Sí, sí, seguimos continuando con más cachocitas. Le vamos a cantar otra rolita, para el día de la Cachocita para las madres. Le tenemos para que... Un aplauso para Doña Remedios. Eso es todo. Bravo, bravo. Espero que la estén pasando bonito con sus hijos, su señor esposo. Sigamos continuando con más cachocitas. Le vamos a cantar a más cachocitas, para el día de la madres. Están felices con sus hijos, con su familia, con sus hijas. Bueno, aquí vamos a hacer así. Un aplauso para todos los mamás, gracias a todos. Bueno, fíjense que si les gustaron sorpresas, ¡Felicidades para todas las mamás! ¡Un aplauso para todos los mamás! ¡Gracias! ¡Hola, Lúpez! ¡Vamos a cantar una cancioncieta pateada a las mamás! ¡Sala, Lúpez! ¡Sala, Lúpez! ¡Todos los libros están orgullosos de que me parecié etapa! ¡Y cada día le pira al cielo que te bendiga! ¡Oye, Martín, ya estás purosfecambiando la DACA! ¡Felicidades para todas las mamás! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Espero que... Gracias por visitar aquí sus familiares Que están pasando a la marina aqui en casa de las madres Gracias... Ojalá que Diosito les dé muchísimos años de vida Para que sigamos otra vez Siguiendo... Siguiendo buticitas Todo lo que espero que lo han pasado bonito Hola pues... Seguimos con unas cancióncitas aqui para mi gente Mi gente de YouTube, mi gente de Lego Espero que lo han pasado bonito en sus casas Y... Est'en escuchando nuestra musiquita ole pues les vamos a echar unos corridos y cumbias también depende de lo que ustedes quieran lo que quieran nosotros nos complacemos sale pues nosotros somos elegantes friados oye señor ole pues tenemos una brilita bonita de llamar Cecilia sale pues bueno bueno mi raza pues vamos a estar un buen rato tardeando aquí este día compartiendo con ustedes aquí con la familia Toledo López y familia Santibáñez claro que sí también por ahí compartan ese videito compártanlo con las amistades y vamos a conectarnos por ahí manden sus saludos manden su comentario con un beso que se abre en su trompita por Dios mi chiquitita mejor iré a mi mar ponle precio y dame las estrellas o todo lo que quieras yo lo voy a regañar no Juan el siglo se abre en su tromita compártanlo con las amigas los ll hiçbiros de huelga como estar clip dulce de huelga de la iguana Yo me voy a buscar Por el beso, el sorpiro y el abrazo Estrellas y amantes, yo me podré gustar Un sorpiro que reina de tu alma Corre mi vida en calma, ya no hay de soplar más Los amantes más menos de este mundo Por el cielo maritera, yo me podré gustar Sigue bailando Si es que no has ya lo que quieres de llorar Pero te juro que no vas a lograr Que te dije muchas veces que te amaba Que fuera así todo, pero en la intimidad Es tu consejo y quiero que nadie también Que no te creas de que te iba a querer Hace el corazón porque la más creída Que ella que te amaba y que sin ti no vivo más Que no quererte jamás Porque el amor no se despeza por lo que eres Porque el amor no se despeza por lo que eres Que no has ya 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 lo que eres Porque el amor no se despeza por lo que eres Porque el amor no se despeza por lo que eres Que no has ya lo que eres Que no has ya lo que eres Que yo soy sincero al hacerte lo sabés Que soy agradecido por tu noche de placer Que eres la verdad muy buenos amigos Un aplauso aquí para las motocompanas Un aplauso que sí oigo bonito Eso, eso es todo no, ahorita nos vamos a seguir echando con viecita, espéranse tantito vamos a dejar con viecita para que todos salgan a bailar 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 bueno pues, llamarse así con viecita, salve pues no, ahorita nos vamos a ir para que todos salgan a bailar 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 A mi agresita, pero a mi agresita, oye, llueve, volvemos los brazos de silencio. Un beso, y así su amor y todo, con las guitarras de la primavera, te quedamos con el beso. Un beso, y así su amor. 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 Y el río miguelo es el rato El canadero ha mojado y no tiene que pasar Que el hecho no va a rodear o no me lo va a remojar He venido el papido, el abido, ¿dónde estás? Estas traves, poniéndose el estímido Ponándose el papido, la ceja del papel Y el cordón del churumbre Yo me voy para rascar A ver todas las cargas, a ver si ven a las pedo Con las barras de las que ya He venido el papido, el abido, el abido, el abido, el vestido Agaramos en la caída, el abido, el abido, el abido, el abido ¡Gracias por ver el video! 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 Un saludo para el Pemazo, a Cervino López. Pemazo, échale, vamos a echarle, Echaderas, a rato. A rato se sube a cantar con nosotros, ¿qué le parece? ¡Salud! Echadese una ruleta con nosotros aquí. ¡A rato, a rato! 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 ¡A rato, a rato, a rato! Y a marse así el Pío Díaz. ¡Hora pues! ¡A rato, a rato! Buenas tardes, buenas tardes, hoy estamos festejando con nuestra familia. ¡Gracias! 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 Cervecita, no quiero que falte Ya poco botella ni la que se pase Tráigase mujeres, libertas de flor Y luego tibia, había un cambio por ayer A todos mis compas y aquí Estamos ríos, me salen con corajos Vaya, se muestra, se ríen de voz En el orgullo, se como vos, con tu pan Me gusta que hable Me duele en el alma los que se hayan ido Se ha echado pa' que también sus padres Que vayan del cielo, se ponen el fuego Se los aseguro pa' solo cuidarme Mis hijos hermosos, creo tanto adoro Quiero ser la vida con mi grande Solo madre sin salida Y Dios que bendiga Y yo no te cambio ni por todo el mundo Hermano del alma, de verdad los quiero También que las mando un abrazo sincero Saben que a mi padre lo hubiera gustado Y todos los días con el hielo de suerte Y todos los días con el hielo de suerte Y aquí viene el pido Mi nombre es del pido Me dice del pido Aquí está mi hermano Soy super amigo Dice Virginia que saludos y que aprovecho Gracias 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 Ahí está 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 Ya lo está compartiendo Y por ahí Lo han compartido Pues a compartirlo Vamos a ver si conectamos A la familia Loco es Toledo Con todas sus familias Podrán salir Y todos 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 Hola Hola Saludados Aquí de parte de Techo Para todos los cuñados Oh Ver Teche Perdón Se me vola Hola Hola Saludados Saludados Aquí para toda su familia Espero que le esté pasando bonito Hola 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 Aquí para mi gente Para mi gente bonita Salitre Para la gente bonita De el reino Hola Hola Seguimos continuando Aquí le vamos a echar Chullas Mi voz Saludados Saludados Víctor Hay un saludo especial Para ti Toda tu familia Hay que disfrutar De esta tarde Amigo Un saludo especial A las dos De las madres 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 Y empezó a retirarse la gente Cuando tú y el vino se salía Un movimiento que más la doble Y por todos mis suñados con Jesús ¡Alecí, alecí! ¡Haz, ha! ¡Y por todos mis hermanos! ¡Alecí! ¡Alecí! ¡Para más llegar de la muerte La tuve a ser a saber ¡Alecí, Ruperto! Estas son las palabras que me digan para tu mamá ¿Qué quiero decir? Salud para todas las madres 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 Gracias No se sabe por qué lo mataron Se sorprendió el cuento de mía Porque tuviste voz en el rey De repente se fue para arriba Y fue uno por el algo del hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión es la vida a los mayores Y con renacer por las mujeres No se digan los caros de mía Que el minuto de la otra mujer es 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 Adiós, compa, Jesús, destinosas Tus amigos no más te olvidamos Nadie porque a nadie se descubre Los guerreros que no contestamos Muchos amigos en cocina parte Con el río de la otra mujer es Que el minuto de la otra mujer es Hola, amigos, ahí quedó Saludados a toda mi gente Mi gente, espero que os haya gustado Los bolitas que les estaban echando Gracias por estarnos escuchando Por la música, gracias a todos Y gracias a Dios Que nos están permitiendo estar con ustedes Gracias, gracias Y seguimos con más continuando Con más alcancocitas, corridos Depende de lo que les guste Vamos a conocer a mi gente A mi gente, la familia López La familia, espero que estén pasando de lo mejor Con sus amistades, con sus amigos Un aplauso para la familia López Un aplauso para el día de las palabras Me gusta laitanes, con sus amistades, con sus amistades Me gusta la familia López Me gusta la familia López ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! Saludos a aquellos problemasos de él, para Benito, que viene de Texas. Espero que lo estén pasando bonito, los problemasos, aquí para la familia López. La familia López, que le estén pasando lo mejor. Aquí va a estar el americano. López, aquí es mi primazo, Kenny va a cantar con nosotros. López, se va a cantar, se va a cantar el americano, y sale, pues, y va a hacer que buscar los niños. ¡Vamos! Hola, Benito, el premazo, un saludo a la familia López. Aquí, de parte de Kenny, le va a cantar la ganchosita, el premazo. ¡Sale, pues, se llama el americano! ¡Sale! ¡All right! ¡ prevalent! ¡Sale, pues, se va a caer en la iglesia! ¡Gracias! 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 Hola pues, aquí nos pidieron la rolita Pero quererte jamás, sale pues Hola que es mi primazo Un saludo ahí para toda la raza de Sanitrense Un saludo ahí para toda la raza de Sanitrense Para toda la familia López Toledo, claro, en esta tarde que están celebrando A toda la raza de Sanitrense Original de Sanitrense Original de Sanitrense Original de Sanitrense Arriba Sanitrense Guerrero ¡Vámonos! 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 Te dije muchas veces que te llamaron, que tú eras y todo lo que no fue mi vida. Por ser coño que no te la llevas, que no te creas de mí, te lléjate. En tu caso, por ser más seguido, te dije que te amaba y el vincitivo dijo más. Te lo quedé encerrado, porque mi amor no te dispensas por lo que eres. Te he vestido y hacería lo que eres, que infeliz que te quiero porque siempre me deseas. Te lo quedé en el caso. Y arriba, legales privados, que se le ponen al caso. Y arriba, legales privados, que se le ponen al caso. Y en boca, en boca, en boca, en boca, en el carro. Eso. Y desde que ahora tuvieras en el YouTube, estamos todos los días. Y en boca, en boca, en boca, en el прибpai. Amén, George, amanecer. Y en boca, en boca, en boca, en boca, en boca, en boca. ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Ya no nos vamos a dejar ir! ¡Aquí vamos a estar con nosotros! ¿Qué les parece? ¿Te va a tricayista hermosa? A ver, ¿sabes tricayista hermosa? ¡Tricayista hermosa! ¡Tricayista hermosa mi marido! ¡Ale, a todas las mamás! ¡Ale, a todas las mamás! ¡Cállate hermosa muñana! ¡Ale, a todas las mamás de Guerrero! ¡Pichuacá! ¡Ah, para mi mamás! ¡Gracias viejas guerreros! ¡Cállate hermosa! ¡Te amo mamá! Muchas bendiciones ahí siempre ¡Todo al mundo entero! ¡Todo al mundo entero! ¡Espero que la estén pasando, bonito! ¡Todo a las mamás! Espero que la estén pasando de lo mejor Ahora le traes aquí un primazo va a seguir cantando, yo lo traigo en este con los otros si va a marcian, pero quererte jamás ¡Holmes! hoy han cambiado, se van a cantar trigueña hermosa ¡Holmes! 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 Y que hermosa mi corazón, me encuentras mi fe porque nos va a decir algún día, mejor responder ¡Holmes! Y que el nuevo Señor, mi amor, haya sabroso de él que él te quiera, me diga y me diga todo yo con esperanza viña hermosa yo te Quiero Con esperanza viña hermosa yo teадoro con esperanza viña hermosa Dios te adoraron Hemos matado Con esperanza que a él pudiera no creer Con esperanza que a él pudiera no creer Con la esperanza de que te mostramos, Dios te ha borrado. Hemos trabado lo que entre los dos hemos pasado. Con la esperanza de que te mostramos, Dios te ha borrado. Hemos trabado lo que entre los dos hemos pasado. Hemos trabado lo que entre los dos hemos pasado. ¿Qué es lo que entre los dos hemos pasado? Sí. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Te doy humano porque nosotros no tienes ni de nunca ser credit. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o happiness. Me gusta gadasses y campeonato. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o feel indentured. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Me gusta cantar de acuerdos, de verdad o felicidad. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante, y bueno, órale pues, para complacer a toda mi gente, sale. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante, y bueno, órale pues, para complacer a toda mi gente. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante, y bueno, órale pues, para complacer a toda mi gente. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante, y bueno, órale pues, para complacer a toda mi gente. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya les parece, aquí traemos un poco la ayudante. Vamos, ya la vamos, ya la vamos, ya la vamos, ya la vamos. O como ven, mi raza, que hay en iguana. Y después le echamos sus canciones, que les parece. ¡Hola Pez! ¡Hola Pez! ¡Hola Pez! ¡Aquí vamos a... ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué más! ¡Vamos! ¡Hola Pez! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 ¡Sí ! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya se calzaron! ¡Ya se calzaron! ¡Oh, padre! ¡Ya se calzaron! ¡Oh! ¡Ahí les vamos! ¡Si no pueden ser calzaron ese! ¡Oh! ¡Y eso! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!